Cuando vayas al mar, no te lleves a casa las conchitas que encuentres en la arena. Aquí te explicamos la función que tienen para el ecosistema marino. En el agua, contribuyen a mantener el pH, porque sin ellas se acidifica, lo que tiene como consecuencia menos arrecifes y menos vida marina. Son el hábitat para especies como el cangrejo ermitaño, algas, esponjas marinas, praderas marinas y otros microorganismos que se adhieren a ellas. Los pájaros las utilizan para construir sus nidos. La próxima vez que vayas a la playa, piénsalo dos veces antes de recolectar las conchitas. No te las lleves. Respeta el ecosistema marino. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Gracias.